Y cambiamos de tema, vamos a contarles que la familia de Jorge Zabalsa sostiene que su muerte en el hospital de clínicas que ocurrió el 23 de febrero, se dio en un contexto de irregularidades, falta de coordinación, falta de empatía y mala praxis. Así lo afirman dos cartas que recibió la producción de desayunos informales, una de ellas firmadas por el médico Henry Engler, suegro de Zabalsa y padre de Verónica Engler, la viuda de Zabalsa, quien es la otra autora de la otra carta que recibió el programa. Tanto Henry Engler como Verónica Engler respondieron a declaraciones que hizo el director del hospital de clínicas, Álvaro Villar, aquí en desayunos informales sobre la muerte de Zabalsa, luego de que el semanario Brecha publicara una nota denunciando algunas irregularidades que rodearon el fallecimiento de Zabalsa. Vamos a ver lo que decía Villar aquí en desayunos informales sobre este tema. Estamos hablando de enfermedad, de un cáncer avanzado, eso es lo que planteamos, eso es público, lo podemos decir porque es algo que la misma familia divulgó. Y ahí esa enfermedad, la forma que lleva a la persona hacia la muerte es afectando, por supuesto, todas las funciones, incluso la capacidad de nutrirse y de alimentarse. Pero lo que no faltó en ningún momento fue atención médica ni de enfermería, ni tampoco hubo situaciones de abandono, entre otras cosas porque estaba en una de las salas más importantes del hospital con mejor personal de enfermería por la densidad, estaba en los cuidados intermedios en el piso 8 y el profesor que estaba a cargo de esto que lo mencionan en la nota es uno de los mejores médicos que tiene el hospital, que no es que estuviera para este paciente en particular, pero es uno de los que dirige la atención en el piso 8 con una conversación con la familia continua. Lo último, entró una persona, por supuesto, pero se identificó, es una persona que tenía toda la autorización para entrar, no es que no estuviera identificada, no solamente se identificó, sino que pasó por la vigilancia e hizo los controles correspondientes. ¿Era un médico? Es un médico, sí, y las cámaras del hospital tienen registrado y se guardó por si se necesita para esta investigación que se pidió lo que hizo esa persona mientras estuvo en el hospital. Bueno, uno de los puntos que menciona Villar en la nota es que Zabalsa tenía un cáncer avanzado, sin embargo Engler, que recordemos fue director del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, el CUDIM, hasta el año 2019, afirma también en esta carta que envió a desayunos informales que le habían hecho una tomografía con contraste el 29 de noviembre de 2021 que no mostró indicios de cáncer. El doctor recordó que el ex Tupamaro sí había sido operado de un cáncer de esófago hacía 7 años en Brasil. El nuevo esófago, hecho con las paredes de su propio estómago, tuvo desde el comienzo tendencia a pegarse y Jorge pudo alimentarse gracias a las dilataciones más de 100 hechas en el hospital de clínicas, escribió Engler. A causa de la pandemia esas intervenciones se dilataron, relató el médico en esta carta. El ex Tupamaro fue internado en el Casmu porque en el Centro de Salud Público no había lugar. Empezaron a sospechar además que el cáncer se había expandido, relata. Yo hablé con la médica intensivista y le dije que habían hecho una tomografía con contraste el 29 de noviembre que no mostró indicios del cáncer, pero ellos no tenían ese informe hecho en el Clínicas. Yo tuve que pedir el informe al oncólogo que lo atendió en el Clínicas y lo envié a mi hija para que se lo entregara a la médica del Casmu. Increíble, pero cierto, dice Engler en el texto. Entonces, relata, se empezó a vivir con una incertidumbre muy grande a causa de la descoordinación entre ambas instituciones médicas, sigue Engler. Se demoró la posibilidad de dilatar a Zabalsa nuevamente, tampoco le colocaron una vía para nutrirlo temporalmente. Zabalsa se debilitó más y más, afirmó el médico. Después, sigue el texto y dice, conseguí hablar con el director asistencial del Casmu quien me dijo que se había tratado de comunicar con Villar para coordinar el eventual traslado, pero que no le contestaban ni al teléfono ni a sus mensajes. Envío un mensaje WhatsApp a Villar que escuetamente me escribe. A mi celular no me llamó, no me envió WhatsApp, no tengo correo de él. ¿Qué comunicación había? Escribe Engler. ¿Telepática? La familia de Zabalsa remitió a la producción de desayunos informales un documento elaborado por el Comité de Prevención y Control de Infecciones Hospitalarias que data del 4 de febrero, en el que se establece que una bacteria resistente le había colonizado el recto. Allí se deja clarísimo que deberán ponerlo en una sala con baño y ducha propia y materiales de uso exclusivo, escribió Engler. Sin embargo, en el Hospital de Clínicas lo llevaron a una sala compartida en la que Zabalsa se contagió de COVID, informó la familia. Me queda clarísimo que no es el Comité de Prevención de donde viene este error grave, sino de la dirección de clínicas, escribió Engler. Cuando lo pusieron en la sala para enfermos con COVID, se produjo una situación bizarra de falta de cuidados elementales. Zabalsa aplaudía y gritaba porque tenía problemas y no lo atendían. No tenía un timbre para llamar. Nos llamaba por teléfono para que habláramos con las enfermeras. Mi hija lo llegó a higienizar con agua Salus. Llegó a estar seis horas orinado en la cama y recién cuando vino mi hija a verlo se dieron cuenta. La ventana del cuarto no se podía cerrar, se filtraba el viento y tuvieron que poner una sábana allí después de mucha insistencia. Algunas enfermeras se irritaron con mi hija porque tenían que vestirse con muchas ropas para atenderlo y porque el hospital es público. Tuvimos la sensación de estar en la edad media. Le escribí al médico responsable del piso que deberían colocar en el clínicas un cartel como el que estaba en la entrada del infierno del Dante con la cita, ustedes que entran aquí pierdan toda la esperanza. Y cuando ya perdimos la esperanza el director del clínicas salió a decir que Zabalza estaba enfermo pero no grave, se murió horas después, sigue Engler. El director dice que se murió de cáncer no dijo que murió de inanición por falta de alimentación esquelético no dijo que fueron decisivas en el desenlace la falta de coordinación, la falta de empatía, la mala praxis y la colaboración de bacterias adquiridas en centros de salud y del COVID adquirido en el clínicas, agrega el médico. El último acto militante de Jorge Zabalza fue poner al desnudo las brutales carencias en el sistema de salud tapadas de apariencias que muestran una realidad insoportable e insostenible para la gente que nadie tenga que pasar por lo que él pasó termina la carta escrita por Engler desde Suecia. También escribió a la producción de desayunos Verónica Engler la esposa de Zabalza veíamos al principio que Villar hacía alusión a una persona que entró a la habitación de Jorge Zabalza en sus últimas horas de vida y que no está identificada en la carta a Verónica Engler dice espero que desde el hospital me informen a mí o a mi abogado quién es esa persona y quién la autorizó a entrar al cuarto de Jorge sin supervisión de un médico del clínicas pretendo que me muestren algún documento que diga que está permitido que eso suceda ya que de ser así implica un riesgo considerable para las y los pacientes que están internados. A raíz de las denuncias realizadas por la familia en particular por la viuda de Zabalza Villar dijo a Brecha ustedes tienen una evaluación del estado mental de Verónica lo pregunto porque yo no sé si ella está en el mejor momento para hacer denuncias dijo en esta entrevista con el semanario sobre este punto Verónica respondió mi afectación por la muerte de quien fue mi compañero de vida no tuvo nada que ver con estos reclamos y observaciones al finalizar la carta le dedicó unas líneas al director de clínicas señor Villar por más máquinas, ventanas y puertas nuevas que coloquen el hospital no va a cambiar nada si ignora o niega este problema y si desatiende el factor humano no podemos hacer nada más por Jorge pero ojalá esto sirva para mejorar la situación de los demás pacientes dice en esta carta enviada por Verónica Zabalza a la producción de desayunos informales esto último que preguntaba o que se preguntaba Villar en la entrevista con Brecha también nos lo planteaba nosotros acá en la entrevista que tuvimos en marzo que repasábamos recién el tema del estado emocional de Verónica Engler que ella claramente rechaza esa afirmación diciendo que una cosa no tiene nada que ver con lo que estaban denunciando así que bueno, ahí la respuesta de la familia de Zabalza bien, vamos a cambiar de tema les contamos que y y